Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video quiero hablar de un tema especial, especial, sobre todo para nosotros los músicos y todos los artistas con lo que está ocurriendo en este momento con este virus, con el COVID-19. Resulta que laboralmente muchos de los músicos, incluyéndome, nosotros trabajamos casi que a diario, no tenemos un contrato específico con alguna empresa, sino que trabajamos en eventos culturales, en conciertos, en bueno, en fin, trabajamos rodeándonos de personas y con la situación del virus, la mayoría por lo menos en el país en el que yo me encuentro en este momento que es Ecuador, han cancelado absolutamente todos los espectáculos, lo mismo pasa en Colombia, lo mismo ha pasado en muchísimos países. ¿Qué va a pasar con nosotros los músicos en esta situación? La verdad no lo sé, no sé qué va a pasar, no sé cuál va a ser nuestro futuro cercano de aquí a 20 días, 15 días, un mes, porque muchos dependemos día a día de nuestras actividades culturales y se han cancelado todas. ¿A qué los invito? Si tú eres músico, bueno, hay varias alternativas, si tú eres músico y dictas clases, puedes dictar clases online, no solamente sirve muchísimo, sino que puedes seguir interactuando con las personas, pero no necesariamente de manera personal, persona a persona, físicamente ahí, sino que online. También puedes dictar tu clase, hay varias plataformas, está Zoom, bueno, en fin, investiga, puedes dictar clases. Lo otro que puedes hacer es si tú creas streaming o algo así, bueno, intensificar un poco más esa actividad y aprovechar para mejorar esa situación. Si de repente tú no tienes ninguna de estas herramientas y estás sufriendo, bueno, yo qué te aconsejo, únete al grupo de amigos, de familiares que te puedan apoyar, porque esta situación va a ser muy difícil para nosotros los músicos, muy, muy, muy complicada. No solamente para los músicos, para todos los artistas que vivimos del medio del mundo del espectáculo, va a ser algo muy complicado. Entonces, habla, habla, dile a tu familiar, a tu amigo, a tu hermano, a tus parientes, bueno, a quien sea. Diles, mira, estoy en esta situación, por favor, tiéndeme la mano. Y si tú no eres músico, pero conoces algún músico, por favor, está pendiente de él. De pronto, por pena, no te va a decir, oye, amigo, préstame tantos dólares porque no tengo que comer en mi casa. No te lo va a decir, pero seguro que lo va a necesitar. Entonces, la invitación es, amigos músicos, unámonos, unámonos, veamos qué soluciones podamos dar, veamos cómo podemos apoyarnos. Y si no eres músico, pero conoces algún músico, mira cómo puedes apoyarlo. De pronto hay un músico que está necesitando llevar alimento a su familia, que está necesitando víveres, que está necesitando medicamentos y no tiene quien le ayude. Si puedes ayudar a alguien, tiéndele la mano. Este momento, este momento que estamos viviendo nosotros a nivel mundial, es un momento en el que se va a demostrar que el ser humano puede sobrevivir por la solidaridad. Así que yo te invito a que, como músico, te unas a otras personas, mires alternativas desde tu casa, porque lo más importante es que cumplamos las normativas que nos están pidiendo. Esto depende de todos. Y si tú conoces a un músico, conoces a alguien o la familia de un músico, investiga. De pronto necesitan tu ayuda y tú puedes ayudarle. Eso es muy, muy, muy importante. Yo sé que en el canal hablamos siempre de temas musicales, de teoría, de hacemos música, pero en este momento que estamos viviendo, siento la necesidad, y es algo muy importante, comunicar esto. Porque yo como músico me he visto afectado, me veo afectado, mi familia se ve afectada, pero sé que tengo amigos, tengo familiares que me pueden tender la mano, pero de pronto hay otros que no las tienen. Esta es una invitación para que nos unamos todos y podamos todos salir adelante de esta situación. Mi nombre es Dani Cabezas y les deseo a todos muchísimos éxitos. Un abrazo y bendiciones.